¿Usted sabe cuáles son los tres cielos? Los tres infiernos Los tres paraísos ¿Qué dice la Biblia del 666? Del milenio De la gran tribulación Del fin del mundo Estos y otros temas tocará el doctor en escatología Darío Salas en El Tiempo Final Darío, yo quiero que hagamos algo especial Pongámonos de pie Pongámonos de pie por un momento Vamos a estar sentados, buen tiempo Levante sus manos Y bendiga a este siervo Bendígalo Con sus propias palabras Diga, yo te bendigo hermano Darío En el nombre de Jesús Por toda la bendición que has traído a nuestra vida A la vida de la iglesia Y a tantas personas que están escuchando Palabra fresca del Señor Bendígale Así es hermano Darío Te bendecimos en el nombre del Señor Y bienvenido a nuestra quinta sesión Amén Gloria a Dios Todos los que están esperando La vuelta de Cristo Siéntense Ahora los que están esperando el rapto Siéntense Amén Aprendieron La letra entra con sangre Muy bien Aleluya Ahora entonces Muy atentos todos Atención Ok Atención Atención Este es el video Número 5 Del seminario del seminario del pastor Darío Salas De la república de Chile Residente en San Pablo, Brasil Con un ministerio internacional En todo Sudamérica, Centro y Norteamérica Y Europa En este video Estaremos hablando sobre el final del milenio Y el juicio final ¿A cuántos de ustedes les gusta la Biblia? A ver a los que les gusta la Biblia Siempre andan con su Biblia Levanten la Biblia los que tienen Biblia Que poquitos Y los que no tienen Biblia Muéranse de vergüenza Si usted es un soldado Y anda sin arma Y viene un bandido Y le dice Bueno, espérate que voy a ir a buscar la pistola Tienen que leer la Biblia Si tienen Biblia y no la leen Es igual que tener peine y no tener cabello Una viejita se encontró Perdió los lentes Y a los tres años los encontró en la Biblia Leer un capítulo de la Biblia Equivale a tomar un litro de leche espiritual por día Un niño católico siempre iba a misa Un día se encontró una Biblia Y no fue más a misa Se convirtió a Jesús Un día el padre lo encontró en la calle Y le dice Pedrito, ¿por qué no fuiste más a misa? ¿Y para qué, padre? A tomar leche espiritual, mijito No, padre Ahora yo tengo la vaquita en mi casa Un aplauso por la vaquita del cielo Muy bien Entramos al tema Los lectores Mucha atención La gente que está viendo el video Este es el video número 5 De la colección del seminario Acá en La Paz En Eclesías En el seminario dictado por el pastor Darío Salas Vamos a ver Ustedes me van a responder en voz alta Esta es la ira ¿Qué es esto? Ira ¿La gran? ¿La iglesia pasa por la ira? No ¿Tenemos pruebas bíblicas? Sí ¿Pocas o muchas? Muchas ¿Antes de subir nuestro cuerpo será trans? Formado ¿Feo o bonito? Bonito ¿Viejo o joven? Joven ¿Hombre o mujer? Ángeles Ángeles Ajá Ángeles Jesús bajará Nos juntaremos con él en las nubes Estaremos Siete años arriba Pasamos por un tribunal Luego las bodas del cordero ¿Quién es la novia? ¿Cuántas novias son? Aprendieron que las novias son dos Curioso, ¿eh? ¿Quedamos arriba o bajamos? Bajaremos a reinar Apocalipsis 5.10 Apocalipsis 20.6 Apocalipsis 20.1-3 Ustedes Hebreos 8.12 Primera Corintios 6.2 Y usted va a leer en Jeremías 30.7 Y luego se pasa para Zacarías 14.7 La iglesia no se queda arriba Bajaremos Apocalipsis 5.10 Y nos acecho para nuestros Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Reinaremos sobre la tierra Mil años Apocalipsis 20.1-6 Vi a un ángel que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón La serpiente antigua Que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo Y lo encerró Y puso su sello sobre él Para que no engañase más a las naciones ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen cumplidos mil años Seis veces la palabra mil años Está en este capítulo Siga leyendo Y después de esto Debe ser desatado Por un poco de tiempo Oh, leas el verso 4 Y vi tronos Y se sentaron sobre ellos Los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados Por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron la marca En sus frentes Ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo mil años Tres veces la palabra mil años Verso 5 Pero los otros muertos No volvieron a vivir Hasta que se cumplieron mil años Cuatro veces Siga Esta es la primera resurrección Bienaventurado y santo El que tiene parte En la primera resurrección La segunda muerte No tiene potestad sobre estos Sino que serán sacerdotes De Dios y de Cristo Y reinarán con él mil años Cinco veces Verso 6 Siete Cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión Entonces Seis veces la palabra mil años Milenio Eso demuestra Que es una doctrina muy seria Ahora bien Estuvimos viendo ayer En la otra lección En el otro video Las características del milenio Y Hay cosas que no mencionamos Como por ejemplo Usted váyase Para Zacarías O mejor dicho Isaías 65-20 Nadie morirá con menos de 100 años Durante este milenio Puede leer Cualquiera No habrá más allí Niño que muera de pocos días Ni viejo que sus días No cumpla Porque el niño morirá de 100 años Y el pecador de 100 años Será maldito Traeremos productos del cielo De la luna Y del sol para la tierra Para que los científicos Que estén en el milenio Tengan ellos Mayor conocimiento del espacio Porque con el tiempo Van a tener que ellos Colonizar las estrellas Y nosotros Les prestaremos nuestras naves Y como nosotros Tendremos la ciencia De los ángeles Imagínense Llegaremos convertidos En grandes sabios Y les daremos lecciones En las universidades De la gente En el milenio Nosotros tenemos Los profesores especiales ¿Eh? Nosotros aprendemos De los ángeles Y ellos de nosotros Tremendo Léase Deuteronomio 33-14 Pero primero Me gustaría Dar una palabrita Para que vean Que en el milenio Habrá un nuevo Aspecto topográfico Un nuevo aspecto Geográfico Las montañas Van a descender Con un terremoto Muy grande Y los valles Se van a rellenar Habrá otra geografía Léase Abocalipsis 16-18 Y 16-20 Y usted Abocalipsis 6 Versículo 12 Usted dice Que el 38-19-20 Usted dice Ahí a 24 Verso 13 Y Verso 20 Usted va a leer En Isaías 13-13 E Isaías 40 Verso 4 Y vamos a ver Cómo la tierra Tendrá otro aspecto Topográfico Y geográfico Con un terremoto Tremendo Que va a cambiar El aspecto De nuestro planeta Abocalipsis 16-18 Entonces hubo Relámpagos Y voces Y truenos Y un gran temblor De tierra Un terremoto Tan grande Cual no lo hubo Jamás Desde que los hombres Han estado Sobre la tierra Este terremoto Terminará con las montañas Verso 20 Y toda isla Huyó Y los montes No fueron hallados Apocalipsis 6-12 Mire cuando abrió El sexto sello Y aquí hubo Un gran terremoto Y el sol Se puso negro Como tela de silicio Las consecuencias De ese terremoto Váyase para el versículo 14 Y el cielo Se desvaneció Como un pergamino Que se enrolla Y todo monte Y toda isla Se removió De su lugar ¿Eh? Todo monte Estas montañas Que están acá Van a desaparecer Y van a quedar Planitas Para sembrar En el milenio Todo eso Se tornará En Florestas Va a ser todo verde No habrá pasto malo Dios va a hacer crecer Toda hierba Que sirva Para hacer ensaladas Se lo voy a mostrar Todo con la Biblia Pero primero vamos a ver Que este terremoto Va a cambiar El aspecto geográfico De nuestro planeta Ezequiel 38 19-20 Porque he hablado En mi celo Y en el fuego De mi ira Que en aquel tiempo Habrá gran temblor Sobre la tierra de Israel Que los peces del mar Las aves del cielo Las bestias del campo Y toda serpiente Que se arrastra Sobre la tierra Y todos los hombres Que están sobre la faz De la tierra Temblarán ante mi presencia Y se desmoronarán Los montes Y los vallados caerán Y todo muro Caerá a tierra Se desmoronarán Los montes Lea Isaías 24-20 Temblará la tierra Como un ebrio Será removida Como una choza Y se agravará Y se agravará Sobre ella Su pecado Y caerá Y nunca más Se levantará Ahora leas Isaías 13-13 El eje de la tierra Será cambiado Y tendrá otra posición Porque haré Estremecer los cielos Y la tierra Se moverá De su lugar La tierra Se moverá De su lugar Entonces va a quedar Todo más plano Vamos Va a ser corregida La geografía Leas entonces Isaías 44 Isaías 39-4 No 44 Todo valle sea alzado Y bájese todo monte y collado Y lo torcido se enderece Y lo áspero se allane Repítalo Mira que verdad grande Otra vez Todo valle sea alzado Y bájese todo monte y collado Y lo torcido se enderece Y lo áspero se allane ¿Qué les parece a ustedes El cambio fantástico? Y En Israel Pastor Va a quedar todo más plano No va a ser como ahora Vamos a ver entonces Eso en Zacarías 14-10 Es maravilloso todo esto Y está todo en la Biblia Eso es lo más lindo Toda la tierra se volverá Como llanura Desde Geba Hasta Rimón Al sur de Jerusalén Y esta será enaltecida Y habitada en su lugar Desde la puerta de Benjamín Hasta el lugar de la puerta primera Hasta la puerta del ángulo Y desde la torre de Hananel Hasta los lagares del rey Ok Ahora vamos a ver Cómo termina este milenio Y entramos al juicio final Leamos Apocalipsis 20-7 Y ahí usted sabrá Cómo terminará el milenio Cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión Y saldrá a engañar al mundo Verso 8 Y saldrá a engañar a las naciones Que están en los cuatro ángulos de la tierra Agos y la pagos El cielo caerá a fuego Y matará a los rebeldes Verso 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra Y rodearon el campamento de los santos Y la ciudad amada Y de Dios descendió fuego del cielo Y los consumió Ahora la tierra termina Aparece un trono blanco Y Jesús se siente en el trono Y este planeta termina Léase entonces Apocalipsis 20-11 Y vio un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él De delante del cual huyeron La tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y luego será el juicio final Después que termina la tierra Es el juicio Entonces Él ve los muertos Delante del trono Y ya la tierra había terminado en el 11 Él ve los muertos en el 12 Lea el 12 Y vio a los muertos Grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Del infierno Estarán los muertos A dar cuenta Y del mar Verso 13 Y el mar entregó los muertos Que había en él Y la muerte y el Hades Entregaron los muertos Que había en ellos Y fueron juzgados Cada uno Según sus obras ¿Cuáles son los muertos Que están en el infierno? ¿Cuáles son los muertos Que están en el mar? ¿Y cuáles son los muertos Que están en el cementerio? En el sebulcro Vamos a ver La muerte significa El cementerio De allí saldrá el cadáver Feo Ediondo Porque ellos no resucitan Solo reviven Vamos a ver los lectores Usted va a leer En Isaías 13 8 Usted en Apocalipsis 20 Verso 5 Usted en Hebreos 8 12 Primera Corintios 6 2 Usted va a leer En Jeremías 30 Verso 7 Como le había dado primero Y Zacarías 14 Verso 7 Y usted Nos va a ayudar Con Amos 2 1 Ahora le voy a hablar De la mayor De todas las reuniones El Papa de Roma Reunió un millón de personas En una conferencia Religiosa Billy Graham Reunió un millón Doscientas mil Personas En Corea El Ayatolás Comeini 10 millones de personas Cuando murió Pero ahora yo les voy a hablar De la mayor De todas las reuniones El juicio final ¿Qué multitud? Ustedes saben Que si todas las personas Que han nacido En este planeta Estuviesen vivas Estaríamos como estamos En el templo aquí Hombro con hombro Sería una alfombra De cabezas Todos los desiertos Cabeza con cabeza Hombro con hombro Todos los mares Hombro con hombro Cabeza con cabeza Todas las montañas Una alfombra de cabezas Desde el primer hombre Que nació en este planeta Hasta el último Que existirá ¿Cómo se llamaba El primer hombre Que nació en este planeta? Díganlo fuerte Y muérense de vergüenza Porque Adán no nació Fue creado ¿Qué multitud? Adán y Eva Se van a quedar Con la boca abierta Cuando vieran Que tuvieron tantos nietos Y tantos nietos Que familia un grandón Adán va a llorar Porque por su culpa Muchos serán lanzados Al lago de fuego Pero el Señor Le limpiará las lágrimas Y le dirá Mis siervos No llores Si ellos son lanzados Al lago de fuego No es por culpa Del primer Adán Sino porque rechazaron El segundo Adán Que es mejor ¿Cuál es el primer Adán? No, Cristo Porque Él es el primero En todo Está al revés Ahí Amén En este caso El primero Es el segundo Porque Él es el primogénito De toda creación Para que Él tenga El primado En todas las cosas Yo creo que tenemos Que hacerle un monumento A Adán Porque por su causa Conocimos al segundo Adán Que es mejor Dale un aplauso Al mejor Bien Nadie faltará A esta reunión Aquellas momias Antiguas Secas Tomarán vida Y volverán Y darán cuenta Al Señor Hitler Estará en este culto Vinochet Allí estará Darwin Que habló La estupidez De que el hombre Viene del mono Los monos Quedaron furiosos Cuando escucharon Esa teoría No les gustó nada Allí estarán Los Arikrisnas Todos los papas De Roma Monjas Pastores Evangelistas Misioneros Nadie podrá escapar De estar presente En este juicio Solo que con una diferencia Unos estarán Para juzgar Y otros Para ser juzgados Por eso que presten Mucha atención En esos detalles ¡Uh! ¿Cuánto tiempo Durará este juicio? ¡Billones de años! Y nadie podrá faltar Y todos Tendrán que doblar Sus rodillas Porque vivo yo Dice el Señor Que delante de mí Se doblará Toda rodilla Y toda lengua Confesará a Dios Todos Así que si usted No lo ha hecho Trate de hacerlo ahora O si no Va a tener que hacerlo Con las rodillas De un muerto Allí estará Hitler Orando de rodillas Señor Reconozco que tú Eras el Señor ¡Oh Señor! Pero de nada servirá Él confesará Que Cristo es el Señor Pero sin embargo De nada le valdrá ¿Cuánto tiempo Durá este juicio? ¡Billones de años! No será como Un día de 24 horas Porque un día Para el Señor Es como mil años Pero esto no es El día del Señor Es el gran día del Señor Un día más largo Jeremia 30 Verso 7 ¡Ah cuán grande Es aquel día! Tanto Que no hay otro Semejante a él Repítalo ¡Ah cuán grande Es aquel día! Tanto que no hay otro Semejante a él Un día sin igual Habrá que juzgar Unos 500 mil Millones de personas Actualmente somos 6 a 7 mil millones Imagínate lo que significa 500 mil millones Si una persona vive 70 años Tiene 2 billones 207 millones 520 mil Segundos de vida ¿Cuánto tiempo Se precisa Para juzgar a esa gente? Porque habrá que leerles La vida Uno por uno Lea ese Apocalipsis 12 6 Pero un ángel Jurará que el tiempo No será más Ya no hay más tiempo Es La gran reunión Entre la frontera Del tiempo Y la eternidad Es la clausura Del tiempo La inauguración De la eternidad Lea Y la mujer huyó Al desierto 12 6 12 6 Y la mujer huyó Al desierto 12 6 Entonces 10 6 Y juró Que el que vive Por los siglos De los siglos Que creó el cielo Y las cosas Que están en él Y la tierra Y las cosas Que están en ella Y el mar Y las cosas Que están en él Que el tiempo No sería más Que tal El fin del tiempo No sería más No sería más Gracias.